Hola a todos, aquí estoy hoy para presentarles esta excelente olla arrocera multifunción de Cacel. Ella tiene 10 tipos de funciones diferentes que ahora la voy a estar abriendo aquí delante de ustedes. Lo que vamos a encontrar dentro de la caja es primeramente el manual, vamos a ver que contiene. Las indicaciones, no viene con recetario, solamente nos trae dos recetas, una de arroz con ajo y cebolla y otra de arroz con pollo. Más adelante, en próximos videos, estaremos probando esta arrocera y quizá hagamos estas recetas que nos traen. Bueno, vamos a ver que es lo que contiene. Aquí tienen la tapa, tapa de vidrio, la ponemos acá a un lado. Viene con la palita para remover porque saben que el antiadherente no podemos jamás con metal, entonces ella viene con su cucharita. Acá nos trae el cable, esperemos que sea lo suficientemente largo como para enchufarlo aquí en mi cocina. Acá trae la parte de la vaporera, vean, esta es la vaporera, le ponemos la tapa de vidrio, ya después le mostraré. Acá trae el vasito dosificador que contiene 180 mililitros. 2 mililitros el vasito dosificador para medir el arroz y el agua también, la medimos todo con esto. Aquí está el recipiente donde va el arroz o cualquier elemento porque ahora les voy a decir que más podemos hacer. No solamente arroz hace esta olla, no solamente podemos hacer eso, sino que podemos hacer otras cosas. Además de freír, recalentar, sofreír. Tiene una capacidad de 2 con 2 litros. No sé si ahí se puede apreciar. 2 con 2 litros. Tiene un revestimiento antiadherente y nos dice de cerámica, pero la verdad yo no lo siento como si fuera cerámica. Ya después lo veremos. Aquí está el cuerpo de la olla. Vamos a ir sacando la caja a un costado. Y acá les voy a mostrar la olla. Divina, divina, divina. A ver si la pueden apreciar ahí. Miren. Recién sacadita. Nueva, nueva de paquete. Es un regalo que me hicieron adelantado para mi cumpleaños que es ahora el miércoles 21. Así que ya me adelantaron el regalo y yo aprovecho a hacerles el unboxing para que todos ustedes, los que la quieran tener, ya puedan ir viéndola. Ahora, vamos a dejar la caja por ahí. Y bueno, esta olla, además de arrocera, como ya les dije, nos trae 10 funciones. Entonces, aquí se las muestro. Sofrito, arroz blanco, arroz integral, sopa, pasta, frito, quinoa, guiso, calienta y recalienta. Olla interior removible de cerámica antiadherente, ya les digo, no la sentí como una cerámica como tal, pero quizás sea, es un material nuevo porque yo lo siento diferente, lo siento como un acero, no como una cerámica. Taza medidora, taza medidora y cuchara. Ya se los dije. Bueno, ahora les voy a mostrar. Nosotros aquí podemos hacer el arroz. Podemos hacer guisos, pastas, además de todo eso que dice ahí, de esas 10 funciones, vamos a ver qué más, qué otras propiedades le podemos encontrar y le podemos sacar un buen provecho a nuestra olla. Ya les digo, esto me está quedando como muy corto acá. La enchufamos acá, miren. La enchufamos así acá, a ver si se puede apreciar ahí. Así. No es tan largo. No es tan largo el cable. Acá tenemos la vaporera. Nosotros introducimos, si solamente queremos hacer algo al vapor, tenemos que poner el agua aquí. La colocamos correctamente en nuestra olla. Ponemos acá lo que vayamos a hacer al vapor. Podemos incluso pescado, carnes, una carne que sea tierna, va bárbaro, vegetales. Entonces, lo que se nos ocurra hacer al vapor, lo podemos hacer. Colocamos la tapa, enchufamos nuestra olla y después aquí le estaríamos marcando. Vieron, a ver si ahí no da el reflejo y se logra ver. Encenderíamos la olla. Acá tiene para encender. Si es arroz blanco, marcamos arroz blanco, encender y ella ya automáticamente va a comenzar a cocinar. Entonces, cuando llegue el tiempo de que nuestro arroz esté pronto, nos va a avisar. Va a sonar cuando se apague y sabremos que nuestros alimentos están hechos. Así que por ahora, nada más que decirles, ya les mostré todo lo que contiene. Acá en Uruguay, donde yo vivo, trae un año de garantía. Cacel es una marca muy reconocida aquí. Yo no sé en otros países si la conocerán o no. Pero aquí en Uruguay es muy reconocida. No es solo la olla arrocera. Hay incluso secadores de pelo, planchitas, hay licuadoras. Bueno, muchísimos electrodomésticos con la marca Cacel. Así que espero y deseo darle una buena función y que para todos ustedes les sea de utilidad. Cómprense una. Ya estaremos haciendo recetas en ella. Y bueno, vamos a ver cómo nos va. Si les gustó la descripción, denos un like, suscríbanse al canal para seguir mirando próximas recetas. Bendiciones para todos. Gracias.